Hola, buenos días. A esta hora de la mañana, 7 y 28, vamos a irnos en un enlace vía microondas con nuestro reportero Richard Apolo, que se encuentra con la Ministra de la Mujer y con la actriz Magali Solier en una movilización por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Adelante, Richard. Hola Beto, buenos días. Y para la mano se llama esta campaña que está iniciando hoy y que encabeza, como tú bien lo sostienes, la Ministra Ida García, que está aquí ya con su cartel en la mano. Ministra, buenos días. ¿Cómo está usted? Sí, muy buenos días. ¿De qué trata esta campaña? Muchísimas gracias. Queremos decir que no solo estamos con Magali Solier, estamos también con Evelyn Ortiz, estamos con Tami Quintanilla, directora del Programa Nacional contra la Violencia del MINDES. Esa campaña busca sensibilizar a la opinión pública, detener la violencia, que a través de los medios de comunicación podemos llegar a cada uno de los hogares diciendo que el machismo maltrata a las mujeres, que el machismo mata, que tenemos que detenerla. La cifra de violencia en nuestro país es 11 mujeres asesinadas cada mes. Desde el año 2009 han sido asesinadas 405 mujeres y este lunes este delito ha sido tipificado en un proyecto de ley aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, que pasa al Congreso de la República y que nosotros pedimos que sea concordado con otros proyectos de congresistas y exonidado de trámite de comisiones. Beto, la campaña de hoy trata de... porque estamos en el puente Andrés Reyes, que es uno de los primeros puentes de 17 que se van a banderar con esta... a favor de esta campaña para la mano. Son unos banders grandes que van a estar colocados en cada uno de los puentes como ya lo mencionaba aquí la ministra. Ministra, algunos pueden un poco criticar su falta de acción, dicen algunos, en temas por ejemplo, con lo que pasó con la señorita, la niña Pierina. ¿Qué puede decir la razón? Yo quisiera decir que hemos estado en todo momento con la familia, con los padres, con los dos niños, con la abuela y efectivamente no hemos estado en televisión, por supuesto, pero el Mildes ha acompañado de la fiscalía durante todo el tiempo que ha estado en ese proceso. Estamos con los niños Luciano, Nazareno, como se llame el otro, Nazareno Salvador, también hemos atendido al equipo en Piura, también en Chiclayo, todavía falta un niño por atender en Chiclayo y también se está atendiendo lo que es la situación del niño que está en manos y en potestada de la abuela. Así que yo creo que desde el primer día hemos estado ahí y hemos estado en el lugar donde nos correspondía estar, atendiendo a los niños, atendiendo a la familia, acompañando a la fiscalía, buscando los lugares de protección para los niños, preservando su privacidad y por supuesto acompañando su proceso. Respecto a lo... ¿Quieres preguntarle algo a la ministra? Sí, sí, pero te escucha la ministra. Buenos días, Aida. Hemos visto en los últimos días a la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, salir a encabezar o convocar a una campaña nacional contra la violencia hacia los niños. ¿De qué manera se va a coordinar el trabajo entre el despacho de la Primera Dama y el Ministerio de la Mujer? ¿Va a ser una obra conjunta? ¿Vas a dejar que Nadine Heredia encabece esta cruzada? ¿Cómo se van a repartir las tareas? Bueno, las tareas van a ser coordinadas y van a ser una intervención conjunta del gobierno. Bueno, se va a aprobar en estos días lo que es el plan bicentenario en defensa de la niñez y de la adolescencia. Indudablemente nuestros despachos van a estar coordinados. Yo saludo que la Primera Dama levante este tema de manera importante, efectivamente, porque tiene un liderazgo nacional muy importante y estamos comprometidos con respaldar el conjunto de estas actividades. Hace esta noche presentando el estudio del antropólogo Jari Mujica sobre la violación en el Perú, en el cual se dice, entre otras cosas, que el Perú ostenta el triste récord de ser el país con más índice de violaciones en Sudamérica. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, una reflexión dramática. El libro, justamente, era para que nos indigne, para que nos conmueva y para que ratifique nuestro compromiso público, que esta es una prioridad. Las conclusiones del libro, hechas en base a la información de los centros de emergencia mujer, del MINDES, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, nos dicen que las violadas a un 77.6% son las menores de 18 años. Esa es una cifra alargante, alarmante, que nos tienen que movilitar a todos. Y, por supuesto, vamos a contar también con el apoyo de Jari Mujica en el MINDES para monitorear también todo su trabajo. Tenemos su compromiso y creo que ayer ha sido una reunión muy importante. Ha estado el Poder Judicial, ha estado el Ministerio Público, ha estado el Ministerio del Interior, han estado las organizaciones de derechos humanos, las redes femeninas, los defensores y defensoras de las demunas. Así que el acto fue muy significativo en el sentido de organizar toda esa campaña nacional que tiene como un punto significativo el día de hoy. Gracias, Ministra. Richard, no sé si Magali Solier tiene el audífono o puede transmitir una pregunta. Sí, 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 está escuchando permanentemente. Hola, Magali, buenos días. Muy buenos días. Queríamos saber el principal motivo de tu presencia esta mañana al lado de la Ministra Aida García Naranjo. Yo estoy aquí para apoyar a la Ministra y representando a todos los actores e invitarles también a que apoyen para que ya las mujeres no tengan miedo de denunciar y que llamen al número 100. Aquí pueden recibir ayuda. ¿Dale, Inacia? El Ministerio de la Mujer. Gracias, Magali. La campaña se está haciendo en todos los simiones, en Casellano, en Quechua, en Aymara, en Mashihuenca, en Ayánica, justamente para llegar a todo el país. Ayer la Comisión de Presupuestos y el Pleno del Congreso ha recibido el presupuesto del MINDES que busca pasar de 139 centros de emergencia mujer a que el próximo año se abran 40 centros nuevos más, atendiendo justamente a las poblaciones amazónicas y andinas, justamente porque los estudios nos dicen que las cifras más oscuras todavía están en la sierra y en la selva. Una última pregunta para Evelyn Ortiz, que también la vemos ahí participando de la campaña. Buenos días, Evelyn. Te habíamos visto... Escucha, te escucha ella. A ver, ¿cómo estás, Beto? Hola, hola. ¿Qué tal? Te habíamos visto en la campaña al lado de Toledo, en tu candidatura al Congreso. ¿Te has cambiado de bandera? No, 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 no. Al contrario. Yo felicito al Estado... Yo estoy diciendo chacana. No, de alguna manera sí. Yo felicito al Estado porque ellos están haciendo su trabajo, que es sensibilizar a la población. Pero también llamo a las mujeres para que resuelvan en su casa, para que empiecen a educar a niños que no sean machistas, que empiecen a educar a mujeres, a niñas que no sean machistas. El Estado cumple con su función, pero nosotros como sociedad debemos cumplir la nuestra también. Muy bien, muchas gracias Evelyn. Gracias Aida y gracias Magali Solier por esta comunicación.